Bueno, en el tema de modelamiento, nosotros tenemos dos ramas principales, ¿no? Tenemos la rama de los modelos estadísticos y la rama de los modelos de inteligencia artificial. Yo ya les expliqué que, por ejemplo, en los modelos estadísticos, la ventaja es de que tú tienes una interpretación, ¿no? Es decir, no solamente te interesa generar un mapa, que vendría a ser la predicción, sino también te interesa entender la relación que hay entre las variables ambientales y el suelo, ¿no? Yo por lo menos veo que esto es más importante desde el punto de vista de investigación. Sin embargo, también yo creo que, por ejemplo, en algunos trabajos de impacto ambiental podría ser muy importante, ¿no? Quizás están trabajando con calidad de suelo, ¿no? O indicadores de calidad de suelo. Y, bueno, al que está pagando el servicio le interesa saber por qué un indicador varía más o menos que otro, ¿no? Por ejemplo, un caso muy particular, el tema de lombrices, ¿no? Que eso se ve en zonas altoandinas, ¿no? Hay poca cantidad de lombrices, pero a veces quieren saber, ¿no? Porque en una zona hay más lombrices y en otra zona hay menos lombrices. Entonces, hay que evaluar qué factores ambientales están influyendo en esa cantidad de lombrices, ¿no? Entonces, ahí los métodos estadísticos nos pueden ayudar con eso. En cambio, los métodos de inteligencia artificial, específicamente dentro de la inteligencia artificial, la rama de machine learning, ¿no? Se enfocan más en la predicción. Esos métodos son más como una caja negra. Es decir, tú metes las variables ambientales y obtienes el mapa. Pero tú ya no sabes qué relación hay. Por ahí hay algunos métodos como la influencia de la variable que nos ayuda a tener cierta perspectiva, pero no es lo mismo que tener una relación de influencia como se tiene un método estadístico, ¿no? Sin embargo, si comparamos la parte de inteligencia artificial con la parte estadística, el mapa que vas a sacar con inteligencia artificial tiene mucho menos error que uno hecho con estadística, ¿no? Pero como les dije, depende del objetivo que ustedes tengan, ¿no? Si a mí me interesa hacer el mapa, entonces yo me enfoco más al uso de la inteligencia artificial. Pero si a mí me interesa entender la relación que existe entre las variables ambientales y el suelo, entonces me interesa más la parte estadística, ¿no? Dentro de machine learning nosotros tenemos una nueva rama que últimamente está dando mucha fuerza, que es el deep learning, que está enfocado al uso de imágenes, ¿no? Entonces, el deep learning nos permite encontrar patrones de comportamiento naturales en las variables ambientales, ¿no? Por ejemplo, lo que tradicionalmente se hace, o se hacía, es hacer con imágenes, con fotografías aéreas, delimitación del terreno en base a lo que uno puede observar, ¿no? Por ejemplo, fisiografía, ¿no? Colinas, montañas, planicias, ¿no? Pero esta actividad es muy a criterio experto, es decir, nosotros tenemos que observar un patrón en la foto y delimitarlo manualmente, sea en un papel o sea en la computadora. Entonces, el deep learning nos permite imitar esto, ¿no? Si nosotros le damos un conjunto de entrenamiento, de cierto modo va a permitir encontrar esos patrones de comportamiento que el ser humano encuentra visualmente y delimitarlo de manera automática. Entonces, esto es una ventaja y por eso el deep learning últimamente está cobrando mucha fuerza. Yo creo que es una de las ramas que posiblemente sea lo que domine a que la inteligencia artificial ya prácticamente sea autónoma en el futuro, ¿no? Vamos a ver todavía cómo va esto, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ustedes han visto el soil grids, lo que hemos presentado, que es la web donde ven un mapa mundial de suelos y pueden ver características específicas por lugares. Entonces, ahí es recomendable tener ya un algoritmo de machine learning, ¿no? Porque automáticamente se ponen datos nuevos y te saca una respuesta, ¿no? No te interesa un poco el procedimiento interno, sino te interesa el resultado. Un tema más de visibilidad, ¿no? Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en la parte de estadística. Como pueden ver acá tenemos varios tipos de modelos estadísticos, ¿no? Los más tradicionales y lo que ustedes deben haber visto en la universidad, desde matemática básica hasta estadística general, son los modelos lineales. Sin embargo, existen modelos que consideran el espacio como una fuente de variación. Es decir, las coordenadas geográficas pueden ser incluidas dentro del modelo. En eso tenemos los modelos geoestadísticos. Y acá quiero hacer una diferencia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo digo, estoy haciendo, por ejemplo, un crigging, no es lo mismo que decir un modelo geoestadístico, ¿no? Porque el crigging es un método de interpolación geoestadístico. En cambio, simplemente es para poder obtener valores en un lugar de zonas no muestreadas. En cambio, un modelo geoestadístico nos permite entender la relación entre el espacio y la variable respuesta. Es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, estos modelos geoestadísticos el ARGIS no los hace por defecto. Ahí sí es necesario introducirlos a un software. Y es más, son muy pocos software los que tienen incluidos modelos geoestadísticos, porque es una rama relativamente reciente y también es bastante complicada de trabajar, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, variaciones en el tiempo, por ejemplo, el carbono orgánico del suelo no es una variable estática, porque el carbono orgánico tiene varias fracciones, ¿no? Tiene una fracción no lábil que no va a variar con el tiempo y una fracción lábil que varía con el tiempo. Y es la fracción que se destruye y libera nutrientes para las plantas. Entonces, si a ti te interesa saber cómo varía esto en el tiempo, si es posible hacerlo con un modelo de series de tiempo, ¿no? Y ahorita como existen imágenes satelitales de varias épocas, bueno, varias techas, perdón, es posible trabajar eso, ¿no? Ya si vamos a modelos estadísticos mucho más avanzados, tenemos las estadísticas espacio-tiempo, que ya son una combinación de geoestadística con series de tiempo. Y ya es bastante complicado, ¿no? Que ya si alguien quiera afondar algún día a más de eso, lo pueda hacer, por eso lo indico. Sin embargo, nosotros acá vamos a trabajar solamente modelos lineales, ¿no? ¿Pero qué es un modelo lineal, no? Bueno, acá nosotros tenemos un modelo lineal simple, nosotros vamos a trabajar un múltiple, siempre tenemos una variable de respuesta, que en este caso se va a representar con una Y, y tenemos una variable predictora, que sería representada con esta X. Si tenemos un modelo lineal múltiple, bueno, modelo de regresión lineal múltiple, tenemos varias variables predictoras, varias X. Y siempre viene asociado con un valor del error o los residuos. La diferencia entre la matemática y la estadística es bastante sencilla, ¿no? La matemática es bastante determinista, es decir, 2 más 2 es igual a 4. Pero en el caso de estadística siempre trabajamos con intervalos de confianza, con rangos, ¿no? Es decir, 2 más 2 no necesariamente es 4, ¿no? Puede ser este 3.9, entre 3.9 y 4.1, ¿no? Entonces, ese valor que nos va a dar la diferencia entre el 4 puntual y ese rango, es este residual, este error. Entonces, este error generalmente se llama el componente aleatorio, que en el caso de los modelos lineales tradicionales, y los más comunes son del tipo normal. Acuérdense que la distribución normal es una distribución que varía desde menos infinito hasta más infinito. Y este de acá puede tener un valor positivo o negativo, entonces cumple con esa condición. Y debería tener una media cero, porque en el caso que el modelo sea perfecto, este error debería ser cero. Y ya no se convertiría en un modelo estadístico, sino en un modelo matemático. Pero para hacer estos modelos lineales, nosotros tenemos que comprobar diferentes supuestos para ver que el modelo sea de calidad. El primer supuesto es la linealidad. Es decir, que en verdad las variables puedan predecir a través de una línea la variable de respuesta. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos aquí los puntos, las muestras, la variable X, la variable Y, y tenemos acá la descripción con una línea. Obviamente, en este caso, el modelo no es una línea, porque nosotros vemos que es una curva. Entonces, no se tiene el supuesto de linealidad. Se puede hacer un arreglo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, es posible de que esta línea sea suficiente para representar el valor de ese modelo. A veces no es necesario tener la perfección, a veces queremos lo perfecto, ¿no? Exactamente que sea un modelo que describa la línea. Pero eso no significa que siempre sea bueno, ¿no? Los modelos lineales son modelos sencillos, pero también son modelos fáciles de interpretar. Entonces, no van a ser perfectos, pero nos van a poder permitir interpretar con un cierto grado de error, pero algo es algo, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver un poco cuando empecemos con el ejercicio que tenemos para la clase de hoy día. El segundo supuesto es la independencia. Nosotros acá tenemos dos tipos de independencia. Independencia en el espacio e independencia en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, tomas una muestra en un punto, en el espacio, en este momento del tiempo, y en el caso del carbono orgánico, estamos ahorita en casi terminando época de lluvias, bueno, que ahora se han atrasado, y supongamos que nosotros vamos a sacar una muestra de acá a cinco meses, en época seca. Obviamente, el valor del carbono orgánico va a variar, porque en época húmeda, cuando hay más humedad, también hay más vegetación, puede ser que haya más carbono orgánico. En cambio, en época seca, hay descomposición del carbono y por lo tanto debería haber un menor valor. Sin embargo, estas dos muestras, que están tomadas en el mismo lugar, pero en diferentes estados del tiempo, no son independientes, porque como pertenecen al mismo lugar, hay una relación entre ellas. Entonces, ahí hay una violación del supuesto de independencia, pero por un efecto del tiempo. Lo mismo pasa cuando tú tomas muestras que están muy cerca una de otra. Entonces, hay una relación entre el espacio y el valor de las muestras. Entonces, ahí hay un problema también de independencia, pero en el espacio. Nosotros, en los modelos generalmente que vemos en suelos, sí hay problemas con independencia en el espacio y eso se corrige, como se llama, tomando los residuos del modelo y haciendo un regression creaking, que es lo que nos propone la siguiente semana. Luego tenemos el tema de homosedasticidad. Por ejemplo, acá tenemos una serie de ejemplos. Miren, como pueden ver, las muestras se distribuyen con una variación desuniforme. Esto significa que no hay homosedasticidad. La variancia no es constante, porque en valores pequeños de la X hay una homogeneidad de variancias, pero en valores altos de nuestra variable X o nuestra variable predictora, la variancia es mucho más alta. Entonces, ahí tenemos un problema. En cambio, lo ideal sería que la variancia sea constante, como pueden ver aquí. Eso también se puede revisar, aunque generalmente cuando el número de muestras es bastante elevado, no es un problema que influya mucho en el modelo. La normalidad de los datos, en este caso sería la normalidad de los residuos, pero como se pueden dar cuenta, aquí prácticamente este residuo, que vamos a llamarle error también si ustedes desean, básicamente es una sumatoria. Entonces, si esta variable de respuesta, que en este caso vamos a trabajar con carbono, es una variable normal, como este es un modelo aditivo, entonces esto de acá también tiene que ser normal. Si esta variable no es normal, entonces el error tampoco va a ser normal. Eso es algo que siempre se va a cumplir. Y la no colinealidad es, por ejemplo, que las variables sean independientes entre otras. Nosotros vamos a, por ejemplo, utilizar la temperatura y la altitud para predecir el carbono orgánico del suelo. Pero ustedes saben que en nuestro país, si nosotros tomamos una extensión grande, por ejemplo, hablamos a nivel de país, si existe una relación entre la temperatura y la altitud, a mayor altitud estemos, un metro sobre el nivel del mar, hay menos temperatura. A menor altitud hay más temperatura. Entonces, estas variables son colineales. Es decir, no hay este... Estamos otra vez violando el supuesto de no colinealidad. Obviamente, esto de acá se reduce cuando el área es más pequeña. Por ejemplo, si nos reducimos solamente a un distrito, el distrito, por ejemplo, de San Miguel, no hay muchas variaciones de altitud, por lo tanto, tampoco no hay muchas variaciones. No hay una relación entre la altitud y la temperatura. Acá tenemos un ejemplo de qué son los residuos. Por ejemplo, los puntos de color negro son los puntos de muestreo. Cuando nosotros ejecutamos un modelo, es decir, le queremos dar esta forma, lo que hacemos es generar una línea recta, esta línea que está en color plomo. Entonces, estos puntos de muestreo tienen una proyección sobre la línea. El valor del punto de muestreo va a ser este de acá, Y sub I, que sería el valor real del punto de muestreo. Pero el valor predicho por el modelo va a ser este de acá, que tiene un sombrerito arriba que se le va a llamar I estimado. Es decir, es una estimación. Obviamente, entre la realidad, que sería esto, y el estimado por el modelo, hay una diferencia. Y esta diferencia se llama residuo. Este residuo es este E de acá. Que nosotros lo asociamos a un nivel de error que tiene el modelo. Obviamente, al final, estos residuos se van a sumar. Si son muy grandes, nos va a dar un nivel de error mucho más alto y por lo tanto podemos incluso decir que el modelo no es tan bueno para predecir datos. Eso lo vamos a ver ahorita en la parte práctica. Eso con respecto a la parte teórica, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Es bastante corta nuestra parte teórica? Bueno, en el subingeniero no hay preguntas. ¿En el Facebook, Jimena? A ver, vamos a ver cómo estamos en... Ahora estamos en 18 participantes. Hemos disminuido bastante. Sí, pero en el Facebook sí tenemos buena cantidad, me parece. Estuviendo 50 personas, más o menos. Somos los sobrevivientes. Está bien, está bien. Ya. A ver, entonces ahora nos vamos a trasladar al R. Ah, bueno, antes que el R voy a mostrarle el conjunto de datos que vamos a utilizar. Vamos a compartir la pantalla completa. Ya, se puede ver la pantalla completa, ¿no? Sí. Sí. Un momento. Perdón. Les he puesto un Excel en la carpeta compartida. Ustedes tienen dos hojas. Y cuando uno trabaja con datos, siempre es bueno tener una estructura. Es decir, tener una organización y un orden. Por ejemplo, aquí en la hoja 1, yo les he puesto una descripción, que ustedes lo pueden utilizar para cualquier proyecto que tengan. en donde yo tengo el nombre de la variable completa, una simbología que, como pueden ver, generalmente constituye con dos letras, dos mayúsculas o una mayúscula y una minúscula. Es recomendable que nunca sobrepase dos letras. Y luego una descripción de la variable para que ustedes sepan cómo está, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una variable indicadora que yo siempre lo pongo, es como decir las filas del Excel, ¿no? Las coordenadas en X, en el espacio, coordenadas Y, que las dos están en UTM18SUR, WS84, EPSG32718. Siempre es recomendable que pongan las coordenadas, no se olviden de eso. Yo he tenido bastantes problemas en varios trabajos, en donde, por ejemplo, los trabajos en suelos, generalmente no son trabajos individuales. Yo puedo ser el especialista en suelos, pero hay otras personas que se encargan de la parte geológica, otra persona que se encarga de la parte climática, otra persona que se encarga de la parte topográfica. Entonces, tú necesitas información preliminar y ellos te envían esa información. Y muchas veces esa información que me envían no dice qué coordenadas son. Entonces, creo que sí lo comenté. Cuando, por ejemplo, me han enviado datos de PUNO, si está en PUNO, yo asumo que no es 18SUR, si no es 19SUR, y cuando lo pongo y saco el resultado final, no coincidía con lo que teníamos en la realidad. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el cliente, bueno, la persona que se encargaba de los datos, de uno de los datos de las covariables, que pasó en los mapas base, no lo había trabajado en 19SUR, sino en 18SUR. Entonces, ahí teníamos un problema. Y tuvimos que rehacer toda la parte del GIS para poder obtener otra vez el resultado. Entonces, para evitar esos problemas, mejor es siempre indicar toda esta información completa. En este caso, nosotros vamos a trabajar con carbón orgánico del suelo. Yo les estoy indicando que, miren, es un carbón orgánico muestreado de 0 a 30 centímetros de profundidad en las unidades megagramos por hectárea. Como está en sistema internacional de unidades, es con exponente menos uno, o las unidades más utilizadas, toneladas por hectárea. Cuando ustedes sacan un análisis de suelos, el laboratorio te va a reportar el dato en porcentaje. Sin embargo, para llevarlo a peso por hectárea, tú necesitas la densidad aparente. Entonces, en este caso, esta variable ya está combinada. Ya está combinado el carbón orgánico reportado por el laboratorio con la densidad aparente obtenida de campo. Entonces, por eso es de que ya está en otro sistema de unidades. Es bueno que tengan en cuenta esto. Ya, los datos acá, si no me equivoco, son cuatro. Gracias. 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 Chicos, disculpen. El ingeniero ha tenido un pequeño problema con el internet. En breve se estará conectando nuevamente. Aprovecho para indicarles que, por favor, tanto las preguntas del Facebook como las preguntas del Zoom, pueden ir realizándolas conforme se desarrolla la explicación de la clase. Y nosotros vamos a tener una ronda de preguntas para resolver todas esas cuestiones. También a los chicos que están ahorita en Facebook pueden ir dejando en los comentarios sus correos si desean mayor información respecto a los próximos cursos que se va a estar lanzando. Así que les recomendamos que puedan dejar su correo y ahí vamos a enviarles toda la información pertinente. Sí, esperemos, por favor, unos breves minutos para continuar con el desarrollo de la clase. Los archivos, tanto de Excel como de R, están en la carpeta Google Drive que se les compartió por correo a todos los inscritos. Ahí están los archivos. Me parece que el Excel está en el archivo de la sesión 3 y el archivo de R Studio que lo tocaremos continuando. Está en el archivo de la sesión 2. Hola. Sí, sigue ingeniero, no se preocupen. Sí, disculpen. Hay algunos problemas de conexión en mi distrito o en mi cuadra en los últimos días. A ver. ¿En qué parte me quedé? ¿O qué fue lo último que escucharon? Porque yo me di cuenta cuando ya se fue la conexión. Cuando estaba explicando la tabla del Excel sobre el carbono orgánico. Ya, gracias. A ver, como les dije, en este caso nosotros tenemos el carbono orgánico, pero miren las unidades. Está en megagramos por hectárea o toneladas por hectárea, ¿no? Cuando uno manda las muestras al laboratorio, el laboratorio te va a reportar el dato de carbono orgánico en porcentaje. O materia orgánica y tú lo cambias a carbono orgánico según lo que te indica en el análisis. Porque cada laboratorio tiene su propio método y puede ser que tenga diferentes formas de transformación. Entonces, acá, aparte necesitas la densidad aparente y al multiplicar el carbono orgánico por la densidad aparente y el área que estás trabajando, ¿no? Vas a obtener el dato en toneladas por hectárea, ¿no? Así que acá ya es un dato combinado, por si acaso, no es lo que el laboratorio te reporta automáticamente. Y acá tenemos una serie de datos que son más o menos 402 datos, ¿no? Están las cuatro columnas que corresponden a las cuatro variables que estamos trabajando en esta sesión, ¿no? Por ahí me parece haber visto una pregunta que era de dónde están los datos, pero esto ya está en la carpeta compartida, ¿no? Sí, ahora nos vamos al R. Sí, estamos todos hasta aquí. Me parece que sí, ingeniero. No hay otra pregunta adicional. Por favor, si se corta la comunicación, me avisan porque he conectado con internet mi celular y no sé cuánto tiempo va a durar. Así que me avisan cualquier cosa, por favor. Sí, ya fue. Ya. En la primera sesión, yo les enseñé este algoritmo, que es para poder leer los datos en el R. Entonces, yo quiero leer esta base de datos de Excel en el R. Lo que voy a hacer es marcar toda la base de datos. Clic derecho, copiar. Y cuando yo hago esta acción, esta información se está guardando en mi memoria RAM. Lo que se le llama el clipboard. Entonces, yo puedo con esta función leer directamente del clipboard, ¿no? Y asignarlo al objeto que se va a llamar DF, ¿no? Le doy correr. Y como pueden ver, ahora en la parte derecha de mi R, tengo el environment. Y tengo acá el objeto DF. Yo al darle clic, voy a darme cuenta que es la tabla donde tengo todos los datos. ¿No? Ya. También, la semana pasada nosotros hemos trabajado lectura de covariables. Esto lo voy a cerrar. Hemos trabajado este algoritmo, ¿no? Con el cual hemos leído dentro del R todas las covariables que estaban en SagaGIS. Yo les he agregado una fila más que dice Save RDS. RDS es un formato de R para que tú ya no tengas que ejecutar esto todas las veces que entres al R, ¿no? Entonces, ya las covariables las he guardado aquí. Y lo he guardado dentro de la carpeta que yo estoy trabajando, ¿no? Acuérdense que en este espacio de color verde lo único que hay que hacer es cambiar la dirección de la carpeta donde van a estar sus variables, ¿no? Entonces, como yo ya lo guardé como un objeto, yo lo puedo leer directamente. Le doy correr otra vez. Y como pueden ver, ahora tengo dos objetos en el environment. DF, que es donde están mis datos de suelo. Y covariables, que es donde están mis datos de las variables ambientales. Mira, vamos a demostrar los covariables. Nosotros acá tenemos el DEM. Pues acá ya tengo información espacial, ¿no? También si quieren más detalles pueden acá en la consola poner covariables, el nombre. Y les va a indicar, miren. Observen, aquí nos está indicando que es un raster stack. Es decir, es un conjunto de raster que está apilado uno sobre otro. Porque tienen las mismas dimensiones, ¿no? Acá sí te indica, mira, tienen 215 filas, 228 columnas. El número total de datos que hay son 49.000 datos que están acumulados en 15 capas raster. Es decir, hay 15 covariables. La resolución del píxel es 30 por 30. Acá está el sistema de coordenadas que está utilizando. En este caso ya no les figura tan fácil, pero ustedes pueden notar que aquí dice que es proyectadas UTM 18 sur. Entonces, esto es como lo hemos trabajado en el Saga Agis y ya directamente lo he sacado al R, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que combinar estas dos informaciones, ¿no? Porque, miren, yo tengo la información de la parte ambiental por separado y la parte de suelo en un Excel, ¿no? Entonces, no hay compatibilidad. Yo quiero saber para cada uno de estos puntos de muestreo cuál es el valor de las covariables ambientales que hay, ¿no? Para eso, primero nosotros tenemos que indicarle al R que esta base de datos, DF, que es donde están mis datos de suelo, es una base de datos con coordenadas geográficas. Con coordenadas, perdón. Entonces, aquí yo estoy creando otra vez la base de datos, pero con otro nombre cambiado, ¿no? Es decir, ya tengo dos. Tengo DF y DFSP. Ahorita, hasta este momento, las dos son lo mismo. Son igualitas. Es como si hubiera hecho una copia. Incluso si yo le pregunto a R qué clase es esta base de datos, este objeto, me dice, es un data frame, ¿no? Es una base de datos. Yo indico coordinates. Miren, dentro de la base de datos yo tengo dos columnas, columnas X y columna Y, donde dice que es la coronada X y la coronada Y en el espacio. Y acá yo lo estoy indicando de esta manera. Siempre, cuando ustedes utilizan este comando coordinates, necesitan aquí poner el nombre de las columnas X e Y, tal y como ustedes lo tienen en su base de datos. Como yo lo he puesto con X mayúscula Y mayúscula, lo he puesto de esta manera, ¿no? Le doy correr. Y ahora le pregunto, dime, ¿de qué clase es ahora DFSP? Y miren, ya no me indica que es un data frame. Ahora me indica, es un spatial points data frame. Es decir, es una base de datos, de puntos en el espacio. Es decir, ya hay coordenadas. Incluso si yo lo grafico, tengo ahí cada uno de los puntos. Es más, yo puedo graficarlo en el anterior. Miren, voy a poner... Voy a graficar el modelo digital de elevaciones. Y encima... Voy a poner los puntos. Entonces ya pueden ver que cada uno de los puntos de muestra corresponde a esa zona dentro del modelo digital de elevaciones. En el R, lamentablemente, hay un poco de fallo con el sistema de ploteo y por eso ven que se descuadra. Sin embargo, el que se descuadre aquí en la foto no significa que en verdad esté descuadrado. Solamente es por un tema del sistema de ploteo del R. Esto ya si ustedes, por ejemplo, lo sacan a un formato imprimible, no va a salir así, ¿no? Ya. Y ahora yo quiero revisar este nuevo objeto. Observen. Me dice que es un Spatial Point Data Frames. Tiene 402 filas, es decir, 402 datos, ¿no? Su extensión. Pero el CRC que vendría a ser el sistema de coordenadas me dice que no tiene. Es decir, yo tengo que indicarle qué tipo de CRC tiene, qué sistema de coordenada tiene. Entonces, yo primero lo que voy a hacer con este comando, estoy extrayendo cuál es el sistema de coordenadas de las covariables ambientales. Y este sistema de coordenadas, lo estoy asignando a este objeto, DFSP. Entonces, ahora, al dar yo clic en DFSP, puedo ver que las características de este objeto ahora sí me indican que tiene un sistema de coordenadas. Es decir, ya son compatibles. Porque si yo intento extraer la información por tal y cual, entonces no me va a permitir porque no hay una compatibilidad en los sistemas de coordenadas, ¿no? Esto es una ventaja de R que como tienes que hacer todo paso por paso y detalle por detalle, ya no te permite tener tantos errores. En cambio, cuando tú lo trabajas en ArcGIS, como tiene un sistema automatizado de compatibilidad de coordenadas, muchas veces tú puedes tener, por ejemplo, una nube de puntos de un sistema de coordenadas y un polígono de otro sistema y al intentar combinarlos, sí te combinan en ArcGIS, ¿no? En algunos casos, cuando las coordenadas son compatibles. Cuando no pasa eso, te genera un error. En cambio, en el QGIS es mucho más común que cuando hay esta incompatibilidad entre sistemas de coordenadas, exista estos errores, ¿no? Eso es un poco porque no nos acostumbramos a ver cómo funciona todo desde dentro, ¿no? En cambio, por lo menos a mí me gusta el error por esto, ¿no? Hasta aquí. ¿Vamos bien todos? Sí, ingeniero. En el Zoom hay una pregunta. Menciona los datos del Excel que usted tiene. Bueno, son datos que se generan en el propio laboratorio o en el caso es generación de usted. Ya. Estos datos, yo los he sacado del IRIC. Recuerden que hemos visto el SoyGrid, que es un sistema web de un mapa mundial. Entonces, yo he sacado los datos de carbono orgánico que corresponden a esta zona, que en total me sale que son los 402 puntos para esta zona, ¿no? Pero estos datos, ¿cómo se han trabajado, no? Originalmente se han sacado muestras, ¿no? A nivel de mundo que eran de carbono orgánico que te sale en porcentaje. Entonces, aparte de eso, se necesitó la densidad aparente y con esas dos variables calcular esta nueva variable de carbono orgánico pero en toneladas por hectárea. Es un procedimiento que se hace común, ¿no? Cuando uno hace un estudio y le interesa la cantidad de carbono orgánico que hay en un lugar, necesitas la densidad aparente sí o sí, ¿no? No se puede sacar solamente con el análisis de caracterización. Perfecto. Ingeniero, y en caso de que, bueno, en base a la experiencia que tiene usted, ¿qué parámetros sí serían obligatorios, por así decirlo, muestrar en campo o obtenerlos en campo? Ah, ya. Bueno, si tú quieres hacer un estudio completito de suelos, tú tienes que sacar muestras de calicatas, ¿no? Un estudio completo requiere no solamente que saques los datos para llevar al laboratorio sino también datos morfológicos que eso ya sea criterio experto, ¿no? Por ejemplo, ahí tú vas a sacar estructura, color, tipo de horizonte, espesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, tú puedes sacar datos adicionales como lo que es densidad aparente, infiltración, resistencia mecánica, ¿no? Ya depende de los costos que puedes tomar, ¿no? Lo que generalmente se hace en Perú, que es lo más común, es sacar un análisis de caracterización hacia diestra y siniestra. Pero muchas veces esto de acá no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos saber, hacemos un estudio para agricultura y sacamos la muestra de suelo, llevamos al laboratorio y nos reporta el dato de fósforo, ¿no? Fósforo disponible en el suelo que está en PPMs. Ya, pero este dato, para nosotros hacer una recomendación al agricultor de cómo va a hacer una fertilización, necesitas transformarlo a una cantidad en kilos por hectárea. Entonces, para hacer esta transformación necesitas la densidad aparente. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado al método más sencillo que es decir, bueno, si el suelo tiene tal textura, la densidad aparente es tal, lo cual es hasta cierto punto incorrecto, porque la densidad aparente no solamente depende de la textura del suelo, sino también depende del manejo del suelo. Entonces, si el suelo está compactado, la densidad aparente va a ser mayor. Entonces, no va a corresponder a los rangos que te indica la literatura, ¿no? Entonces, ahí hay cierto problema que yo siempre recomiendo que si es alguien, por ejemplo, por lo menos que ha llevado un curso conmigo de la ufología, digo, si ustedes van a sacar muestras en campo, no solamente saquen análisis de caracterización, sino también tómense el trabajo de sacar su muestra para hacer de ese aparente, ¿no? Genial, muchas gracias, ingeniero. Jimena, ¿hay preguntas en el Facebook? Me parece que no. Hay una pregunta nueva, ingeniero, en el Zoom, ¿la puedo leer o para la siguiente? Claro, claro. A ver, dice, ¿la muestra recogida en campo es extraída desde la superficie o a una profundidad determinada? Allá. Sí, en este caso, como les he indicado para este ejemplo, aquí en la descripción ustedes pueden encontrar que fue una muestra de 0 a 30 centímetros de profundidad. ¿No? Es una muestra superficial, ¿no? Perfecto. Y en caso se requiera, por así decirlo, muestras a profundidad, dependería del análisis que quiere uno hacer o hay un rango siguiente, por así decirlo, de 0 a 30, el próximo es de 30 a 60 o algo así. Ya, mira, cuando a alguien le interesa hacer stock de carbono, ahorita, el protocolo mundial dice que sería hasta los 60 centímetros, ¿no? Y las muestras se toman cada 10 centímetros. Sin embargo, esto a veces es costoso y que uno quiere hacer y a veces se quieren aprovechar estudios de calicatas, ¿no? Entonces tú tienes una calicata que quizás es de metro y medio y la muestra, el dato de carbono es un promedio de todo el horizonte. Quizás tiene 30 centímetros y se promedio, ¿no? Entonces, ahí hay una metodología de estandarización de datos a nivel de perfil de suelo que se utiliza con splines que lamentablemente no lo vamos a ver en este curso porque eso amerita que sea por lo menos unas cuatro horas más de clase. Por eso yo les comenté de que este curso, estamos haciendo un curso rápido, pero por ejemplo un curso completo de mapeo digital de suelos que dura 40 horas, sí tiene esta parte metodológica de cómo hacer esa diferenciación si tú tienes varias profundidades y estandarizar a una profundidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Podemos continuar. Entonces, continuamos. A ver, miren, aquí yo ya tengo ya las covariables, tengo los datos de carbono en la base de datos, pero ya como puntos en el espacio, es decir, es como si fuera un formato shape. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es sacar la información de las covariables en cada uno de esos puntos en el espacio. En cada uno de estos puntos yo quiero sacar todas las covariables ambientales. Miren, hasta aquí, mi base de datos solamente tiene cuatro columnas. Este primer algoritmo lo que está haciendo es crear un nuevo objeto donde tenga todos los datos de las covariables en cada uno de esos puntos de muestreo. Observen, aquí. están todas las covariables ambientales. Pero acá hay un problema, no tengo el carbono orgánico ni la coordenada en el X ni la coordenada en el Y. Entonces, esto de acá hasta ahorita no me sirve mucho. Entonces, lo que voy a hacer acá es juntar estas dos bases de datos para poder mejorar mi base de datos al final. Y ahora sí, miren, mi base de datos tengo las cuatrocientas dos filas y aparte tengo las coordenadas en X, en Y, el carbono orgánico del suelo y todas las variables que hemos sacado en el Saga Y para cada punto de muestreo. Entonces, con esta información nosotros ya podemos trabajar el modelamiento. Sin embargo, siempre es necesario que antes de hacer el modelo uno haga un análisis exploratorio de datos. ¿No? Entonces, este análisis exploratorio, primero lo que se hace es el resumen estadístico. Miren, aquí es muy sencillo porque simplemente yo puedo usar la función summary dentro del objeto donde están mis datos. y observen que aquí ya me figura el resumen de cada una de las variables. Yo sé que a veces para el público es difícil acostumbrarse a un comando así, simplemente una pantalla negra que te saca números. Sin embargo, si quieres llevar a un nivel mucho más avanzado tu capacidad de análisis es necesario acostumbrarse este tipo de sistemas. Por ejemplo, miren, las coordenadas X y Y no me interesan, pero miren acá, el carbono orgánico. Nosotros tenemos que el mínimo valor es de 60.15 toneladas por hectárea. El valor máximo, miren, es 993 toneladas por hectárea. Y el valor medio es 80, la mediana es 75 y uno se pone a pensar qué raro, ¿no? Mira, acá hay una diferencia bien grande, de 60 a 993. No habrá habido acá algún problema, entonces eso va a quedar como todavía pendiente. Después vemos las demás variables, por ejemplo, una que es bastante común de trabajar es la altitud, aquí. El modelo digital de elevaciones o DEM, tienen acá el valor mínimo de altitud en esta zona, perdón, en los puntos de muestreo es de 3.506 metros sobre el nivel del mar y llega hasta 4.520 metros sobre el nivel del mar. Pero adicionalmente, acá dice que hay una fila de datos que no hay valores, son valores NA, no hay valores NA. Entonces, eso significa que efectivamente una de estos puntitos de muestreo está afuera del área de estudio. Porque justo este de acá, el NA, se repite en las demás variables, ¿no? Eso es porque ha habido una coordenada que estaba fuera del área que hemos delimitado, ¿no? Simplemente esa la podemos eliminar, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué más? A ver. Otra que nos interese, el NDBI. ¿Dónde está el NDBI? Acá está. El NDBI. Miren, va de 0.17 hasta 0.89. Y acuérdense que yo les mencioné que generalmente el nivel crítico para tú decir que hay suelo desnudo o no es 0.2. De 0.2 para abajo es suelo desnudo. Si tienes un valor menor a 0, significa que hay cuerpos de agua, ¿no? En este caso no hay valores negativos, entonces significa que no hay cuerpos de agua en el lugar. Y efectivamente en las zonas no hay cuerpos de agua representativos, ¿no? Porque es un distrito pequeño, agrícola. Y también existen zonas de suelo desnudo y zonas donde hay mucha vegetación. Ahora vamos a ver una herramienta que se llama Histograma. Disculpenme un minuto, por favor. Gracias. Y ahora sí continuamos. No se ha perdido la comunicación, ¿no? No, ingeniero, lo escuchamos bien. Ya. Ahora vamos a revisar el histograma. Los que han llevado un curso de estadística básica deben saber qué es un histograma, ¿no? Es una distribución de frecuencias, observen aquí. Miren, en el eje X nosotros tenemos el valor de carbono orgánico, ¿no? Va de 0 hasta 1000. Que coincide, ¿no? Porque el máximo era 900 C. Y acá tenemos cuántos valores se encuentran en esos rangos, ¿no? Como pueden ver, la mayor parte de los datos se encuentran entre 0 y 200. Y hay algunos datos que, miren, se encuentran por el extremo. Solamente hay un valor que está en 900 y un valor que debe estar en menos de 800 pero más de 600. Entonces aquí como que hay algo raro, ¿no? Hay dos valores que están por encima. Qué extraño. Igual, podemos utilizar este histograma. Miren, yo he separado el objeto DF con un símbolo de dólar con el nombre de la columna donde está el carbono orgánico. Pero yo puedo hacer lo mismo para ver el NDVI, por ejemplo. Acá ya en el RStudio por defecto me va a salir así una búsqueda casi automatizada, ¿no? Acá está el NDVI. Entonces, miren, en este caso tenemos una distribución prácticamente normal. esta es la forma de una distribución normal. Entonces, no habría ningún problema con esta variable y los valores están en los rangos que nosotros hemos visto en el resumen estadístico. Ahora vamos a ver un diagrama de cajas, ¿no? Observen, en este caso el diagrama de cajas como la mayoría de los datos están acumulados en la parte inferior no se puede visualizar y otra vez hay dos puntos que son raros. Es decir, estos puntos hay que revisarlos. ¿Por qué? Puede ser que haya habido un error aquí. Puede ser de que, miren, como no coincide acá en el resumen, yo cuando veo este resumen yo puedo esperar a, mira, si el mínimo es 60 y acá el tercer cuartil es 78, entonces yo me esperaría de que la variación del carbono orgánico sea de 60 a 90, pero acá yo tengo 993. Entonces, puede ser que yo me haya equivocado al tipear como son 500 datos, 400 y algo datos, entonces al tipear puse mal el punto y me pasé una cifra, en verdad este valor debería ser 99.3 y yo le puse 993. También puede ser que, si es que tú no has hecho esta base de datos que alguien más la ha hecho, otra persona se haya equivocado, porque eso pasa mucho, ustedes a veces reciben el análisis laboratorio y bueno, los que están llevando carreras en ciencias agrarias o en ciencias ambientales llevan un curso de edafología o similares, les deben explicar algunas cosas básicas para que ustedes distingan si realmente un análisis de suelo el valor es correcto o es incorrecto, en caso contrario usted reclamará a la persona que les ha brindado el servicio, ¿no? Entonces, vamos acá a revisar nuestra base de datos en el Excel, ¿no? Miren, yo acá lo voy a ordenar de mayor a menor para que me facilite y observen, miren, solo hay dos datos que tienen un número elevado y un valorcito que tiene este 100, ¿no? Entonces, aquí yo puedo sospechar que hay un problema con esto. Tenemos dos opciones, la primera, eliminar esos datos, lo cual no siempre es recomendable porque acuérdense que cada muestra en el campo cuesta, ¿no? Es tiempo, es dinero que te ha costado el análisis, entonces, ahí hay que tener bastante cuidado si queremos eliminar esas muestras. Y la segunda opción es revisar, ¿no? Paso por paso, a ver, esto es un error de laboratorio, esto es un error, por ejemplo, de tipeo, y en este caso yo les voy a contar que esto yo lo he hecho agrede. Yo he modificado la base de datos para que ustedes vean aquí que ese es un error de tipeo. Es decir, yo agrede este valor en verdad es 99.3 y 72.6, pero agréde lo he modificado para que podamos encontrar datos anómalos. Entonces, es muy importante, créanme que la vida real pasa bastante. Yo he tenido el caso donde mando una muestra de análisis de suelo y me han reportado 98% de materia orgánica. Yo, ¿qué? No es posible, ¿no? El suelo que era franco. Entonces, ¿qué había pasado? Que la persona que se encarga de hacer el pase del analista a la hojita del laboratorio que te reportan, se había equivocado y le había sacado el inverso. Entonces, en verdad, el carbono de la materia orgánica del suelo era 1.60 y algo, ¿no? Pero como el inverso salía 98 puntos y algo, se colocó ese valor, ¿no? Por eso les digo que es importante que ustedes revisen esto y la estadística nos ayuda bastante para eso, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a ver acá un gráfico que es diagrama de dispersión que nos va a permitir entender cómo es la relación entre las variables. Pero como tenemos demasiadas variables, va a salir un poco largo. Entonces, aquí yo lo voy a reducir hasta el 10 para que se pueda ver. Observen, es un esquema que se ve un poco raro. Miren, nosotros acá en esta primera columna tenemos el carbono orgánico del suelo en el eje X, ¿no? Ya. Y acá tenemos cada una de las variables, ¿no? Nosotros nos interesa ver en esta secuencia, esta parte de arriba, ¿no? Acá, en el eje X, el analytical de Hinshade y en el eje Y, el carbono orgánico. Como pueden ver, se puede ver una línea, pero no se ve claro debido a estos dos puntos. Estos dos puntos me están fastidiando en todas las variables, miren. Entonces, realmente, estos puntos, acá parece que para el modelo sería necesario sacarlos o hacer la corrección respectiva, ¿no? Recuerden que yo les hablé del tema de colinealidad. Significa que estas variables tienen que ser independientes entre ellas y la única relación lineal tiene que ver con el carbono orgánico. Miren, nosotros acá tenemos el channel network base level con el modelo digital de elevaciones que prácticamente tiene una relación lineal. Entonces, esto quiere decir que estas dos variables son, tienen una colinealidad. Entonces, habría que eliminar una de las dos, ¿no? Y acá viene la pregunta, ¿no? Que eso sí les voy a preguntar a todos, ¿no? Ya saben que el modelo digital de elevaciones es la altitud, ¿ya? Y acá el channel network base level sería la altitud respecto de la red del canal, es decir, de una quebrada, de un río, el más cercano que hay. Entre estas dos, ¿a ustedes cuál preferirían o cuál les parecería mejor seleccionar? ¿Cuál eliminarían? ¿Pueden utilizar el chat para eso, por favor? A ver, hay un escogido por ahí. Ya, ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué eliminarían el channel network que sería al YouTube respecto de la red del canal, la altura respecto de la red del canal? Bueno, ingeniero, usted dijo en principio que íbamos a utilizar una relación de temperatura y altitud, así que para este caso necesitamos obligatoriamente la altitud que vendría a ser el demo. Ya, ya, este, bueno, está más o menos por ahí. En verdad, la respuesta vendría a ser por un tema de interpretación, ¿no? Porque es más fácil interpretar, por ejemplo, la relación que habría entre la altitud con respecto al carbono orgánico del suelo. En cambio, interpretar cuál es la relación entre la red de canales con respecto del carbono orgánico como que es un poco más difícil, ¿no? A menos de que hayas estudiado urología, ¿no? O sepas del tema, ¿no? O para los fines de tu proyecto te sea más interesante. Ya, eso también es, este, una buena respuesta de que es posible de que la red de canales esté sesgada, ¿no? Entonces, se ha incluido como una covariable para ver si aporta algo, pero al parecer este, aquí no nos va a ayudar mucho, ¿no? Acá hay una pregunta que veo, este, ¿hay un protocolo que se debe cumplir para análisis de suelo? Sí, pero lamentablemente para Perú no hay una estandarización. Este, eso es un proyecto que se ha querido llevar durante años, pero lamentablemente en Perú es muy difícil poder llegar a un consenso. Entonces, es como que cada laboratorio dice, cada uno quiere hacer lo que quiera. Entonces, nadie quiere hacer como que regirse a una norma uniforme y decir, miren, todos vamos a hacer este análisis o quizás por sectores, ¿no? Porque yo respeto, por ejemplo, que la Universidad de Tengo María utilice el método de Bray para fósforo disponible, porque es un método más adecuado para suelos ácidos y en base a la ubicación que tiene esta universidad es recomendable que ellos tengan un análisis para suelos ácidos. En cambio, la Molina tiene un método que es para suelos básicos, bueno, ligeramente ácidos hasta básicos. Entonces, ahí hay una diferencia, pero por ejemplo debería haber un protocolo, un GIS o un HAC, que pueda decir una metodología estándar o de revisión de que los datos tengan una calidad, ¿no? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, no se tiene. En cambio, en otros tipos de laboratorios de otros sectores, otras especialidades, sí hay todo un protocolo de calidad de datos, etcétera, ¿no? Incluso si ustedes van a otros países y se van a pasear por los laboratorios, van a encontrar que hay un criterio de calidad, ¿no? Ya es un problema acá del país que ojalá que podamos resolver en los próximos 100 años, pero no se preocupen, ¿no? Ya. A ver, entonces, ahora nosotros vamos a buscar qué filas tienen esos datos así raros, ¿no? Porque, como pueden ver en el gráfico, no nos ayuda, ¿no? Entonces, aquí hay una función que se llama which, ¿no? Y como pueden ver acá en el histograma, a ver, vamos a volver a poner, no, en el box blue. Estos dos valores miren, están por encima de 200 toneladas por hectárea de carbón. Entonces, yo lo que quiero buscar es qué filas tienen estos valores que tienen más de 200 toneladas de carbono. Entonces, esta función which, miren, which, el carbono orgánico mayor de 200, me reporta cuáles son las filas que tienen este problema. Me dice, son la fila 329 y la fila 399, ¿no? Entonces, yo voy a buscar aquí, la fila 329. A ver. Acá. No, y efectivamente, ¿no? Tiene 726, ¿no? Aunque en este caso, como sabemos que son valores muy altos, lo más fácil es de que puedan acá ordenarlo, ¿no? De mayor a menor. ¿No? Y ya tienen las dos filas, ¿no? Que tienen estos datos raros, ¿no? Entonces, como les dije, tenemos dos opciones. Podemos hacer la corrección o podemos simplemente eliminar los datos. Eso ya depende de ustedes. Acá hay un método un poquito más automatizado, ¿no? Y con esto simplemente es para revisar los datos, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo que comprobar que este dato de carbono orgánico realmente sea anómalo. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Si es que este dato súper alto de carbono orgánico corresponde con un dato súper alto o súper bajo de las otras variables, entonces me puede decir que en verdad en la realidad sí se muestrió este valor, ¿no? No es un valor raro, pero miren. 4,300, 112, ¿no? Que son valores cercanos a los valores del resumen estadístico que hemos visto. Entonces, efectivamente, estos datos son valores demasiado disparados y es posible de que en verdad haya sido un error, ¿no? Del personal, error de tipeo o algún otro tipo de error, ¿no? Incluso acá puede ser que la muestra sea contaminada, ¿no? Que cuando estaban haciendo el análisis por ahí cayó, ¡uy! Pucha, le cayó un poquito de materia orgánica y se aumentó el nivel. Entonces, hay muchos motivos. Ya. Entonces, por ejemplo, miren, acá yo voy a crear una segunda base de datos de F2 donde estoy quitando estos dos valores. Yo los estoy quitando. Y ahora, observen, voy a volver a hacer el resumen estadístico. Y miren, ahora la variación de carbono orgánico, ¿no? Ahora va de 60 a 100. Es decir, ahora sí hay una relación parecida, ¿no? Pero eso no es suficiente. Yo también quiero ver cómo se comporta el histograma. Miren, el histograma ahora sí tiene sentido. Yo ya puedo ver, ¿no? Cómo se distribuye la variable en este rango de valores. Entonces, eso me demuestra una vez más que esos dos valores extraños eran valores que debían sacarse o valores que estaban mal escritos. sigamos viendo con el boxplot. ¿No? Entonces, aquí otra vez, ya puedo ver el diagrama de cajas. Hay algunos valores que están por fuera de los cuartiles, pero esto no los convierte en offliers por si acaso, ¿no? Para poder revisar si son offliers hay que revisar otras cositas, ¿no? Y nuevamente, a ver, esto lo hice hasta la variable 10. Miren, si yo hago este diagrama de dispersión para todas las variables, como yo tengo varias variables, observen que es demasiado grande. Entonces, no me permite interpretarlo. Entonces, tendría que ver uno por uno. Por eso es de que yo aquí le he cambiado por un valor de 10 porque yo solamente quiero ver de la columna 4 hasta la columna 10 de los datos. Y también eso me permite es un poquito más claro, ¿no? Entonces, observen. Acá el carbono orgánico, como pueden ver, miren, con la red de canales y con la altitud, pareciera que tiene una relación lineal, ¿no? O una relación sigmoide inversa, ¿no? Parece que fuera una S. Entonces, pero esta S sí podría ser representada por una línea. Entonces, un modelo lineal sería una función válida para poder hacer el modelamiento del carbono orgánico. Por ejemplo, acá también pareciera, como en este caso, pareciera que hubiera una curva. Sin embargo, también se puede representar como una línea. En este caso, también. Este de acá, pareciera que no hay una relación entre el índice de convergencia y el carbono orgánico. Pareciera que solamente es una línea así o una línea así o simplemente está disperso. Acá es un método visual, ¿no? Esto es para revisar si existe realmente el supuesto delinealidad. Pero existen otras formas que vamos a ver más adelante, ¿no? Yo entiendo que esto de acá es un poco fumado para todos porque es un tema nuevo, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a ver variable por variable, ¿no? Yo quiero ver la relación del carbono orgánico con este, el modelo digital de elevación. Pues como yo les dije, miren, acá hay una S. Sin embargo, esta S sí se puede aproximar a una línea. Sí podríamos dibujar una línea en esta S, ¿no? Entonces significa que efectivamente hay una relación lineal entre el modelo digital de elevación y el carbono orgánico. Y este mismo procedimiento hay que repetirlo variable por variable, ¿no? Si tú quieres llevarlo a nivel de detalle tienes que hacerlo variable por variable, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver cómo. La relación entre el NDBI y el carbono orgánico, ¿no? Entonces, en este caso parece que fuera una curva. Observen. Bueno, yo lo puedo ver creo que por la experiencia ustedes quizás solamente ven unos nueve puntos, ¿no? Pero acá posiblemente se puede trazar una línea desde el inicio hasta el final y aproximadamente va a ser una línea, ¿no? Acá hay un pequeño error, pero también aproximadamente podría ser una curva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el NDBI se incrementa, el carbono orgánico se incrementa. Pero hay un punto máximo de NDBI donde el carbono orgánico va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Bueno, acá no deberíamos esperar esto porque supuestamente el NDBI está relacionado con la cantidad de vegetación. Entonces, entre más vegetación yo tengo, yo espero que haya más carbono orgánico porque esta vegetación me está aportando carbono al suelo. Entonces, yo diría, no, yo esperaría una relación lineal. No sé por qué hay una relación curva, ¿no? Entonces, ahí hay varias cositas que ustedes ya lo pueden interpretar más adelante. Ah, ya, acá la relación que estábamos viendo, esa relación lineal, miren, es casi una línea perfecta, ¿no? Entonces, como les dije, estas dos variables son colineales, entonces habría que seleccionar una para eliminarlo. si tú quieres buscar ya, dices, mucha, mucha cosa, estar viendo grafiquito por grafiquito porque puede pasar el caso, miren, yo tengo una investigación de carbono orgánico donde tenemos 80 variables más el carbono orgánico. Entonces, ustedes se imaginan estar revisando una por una para decidir cuál entra y cuál no entra, demora, ¿no? Entonces, ahí métodos un poquito más matemáticos, por así decirlo. Tenemos los índices de correlación, por ejemplo, de correlación de Pearson. En este caso voy a ponerlo acá. Entonces, si ustedes ya han visto esto antes, saben que la correlación de Pearson entre más cercana a 1, valor absoluto de 1, significa que la relación es lineal. Si está cercano a 0, significa que son variables independientes. Y si está en un punto intermedio entre 0 y 1, es posible de que haya una asociación no lineal entre las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fila del carbón orgánico. No sé si hay alguna forma de poner un láser acá o algo así. El zoom no tiene esa herramienta. Oh, bueno, ya. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el carbón orgánico. Sí se puede ver, ¿no? Mi mouse. Sí, sí se ve bien. Ya. Entonces, podemos observar que las relaciones más altas son, olvidando esto de acá, porque miren, acá me sale que hay una correlación con el eje X y el eje Y, pero estos dos no me interesan, ¿no? Acá tengo una que es un valor de 1, pero es la misma variable consigo misma, ¿no? Obviamente tiene que ser 1, ¿no? Miren, aquí hay una alta. Hay una relación alta entre el carbón orgánico y la red de canales y también con el modelo de digitales elevaciones, ¿no? Esto comprueba de que realmente hay una regresión lineal entre ambos, ¿no? Acá también tenemos cierta linealidad, miren, 0.31 menos 0.36, ¿no? Con esta variable prácticamente es independiente, o sea, miren, es cero. Es decir, no existe una relación entre el índice topográfico de humedad y el carbón orgánico. Cosa que aquí es un poco raro. El índice topográfico de humedad, si ustedes alguna vez han trabajado con esto, es un indicador de las zonas que permiten que el agua se retenga, ¿no? En el relieve, ¿qué zonas tienen una planicie o una superficie cóncava, si no me equivoco, donde va a permitir que el agua se acumule? Entonces, si yo tengo zonas donde se acumule el agua, eso también significa de que la materia orgánica no se descompone y esperaría que tendría más materia orgánica y por lo tanto más carbono orgánico. Yo a criterio experto diría que es raro esto, pero obviamente es simplemente el concepto de la teoría general. Como estamos viendo una zona de estudio en particular, no significa que siempre se va a cumplir, ¿no? En este caso no se cumple. Y así, obviamente, pueden buscar de todas, una por una, cuál es la que hay una relación alta. Por ejemplo, que miren acá el modelo digital de elevaciones con el channel de World Base Level será un punto 97, ¿no? Que es prácticamente la línea que vemos acá, ¿no? Como ya saben, acá hay que seleccionar cuál nos quedamos y cuál. Entonces, hasta aquí se entiende, hasta aquí vamos bien, hay algún problema hasta aquí. Yo sé que esta parte es difícil, ¿no? Va a requerir que ustedes practiquen un poquito de R, ¿no? Si ustedes quieren, también lo que estoy ejecutando, lo pueden hacer en otro software, ¿no? Pueden trabajar en Minitab, en SPS, en SAF, ¿no? Al final, la herramienta no es lo importante, sino que ustedes hagan el procedimiento. Pero, obviamente, dime. Sí, disculpe, ¿para hacer preguntas? Sí. Ya, hay dos preguntas aquí en el Zoom. Uno de Alejandro nos dice, una consulta, si elimino esos datos que están fuera del diagrama de cajas, se refiere a los dos datos que usted modificó, y vuelvo a realizar el mismo diagrama y me salen nuevos datos que se encuentran fuera, ¿cuál sería el problema? Ah, ya. Siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar de que te van a salir datos que hay que eliminar. Sin embargo, ahí uno tiene que decidir a criterio experto, ¿no? Como te dije, imagínate, yo estoy trabajando ahorita con 402 datos. Entonces, si elimino dos datos, como que no me afecta mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que yo tengo un estudio donde solamente tengo 10 datos. Eliminar un dato es bastante riesgo. Entonces, ahí ya existen otras técnicas que son técnicas, por ejemplo, una regresión ponderada, ¿no? que ese dato que es un valor extremo tiene un valor inferior, tiene un peso inferior dentro de la regresión, ¿no? Entonces, como te dije ayer, es un tema de criterio experto, ¿no? Más que nada de decisiones, ¿no? Porque imagínate en el caso de Calicata, ¿no? Yo siempre pongo este caso. Sacar el costo de solamente los análisis en una Calicata con cinco horizontes, mira, cada muestra son 80 soles. Multiplicada por cinco, ya son 400 soles, ¿no? Entonces, si tenemos 400 soles, solo en análisis, más el costo de transporte de llegar a ese lugar, ya, el coste de la persona que evalúa, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros generalmente cobramos entre 100 a 150 dólares por día de trabajo en campo, de evaluación. Aparte, cobramos entre 1,000 a 3,000 soles por informe. Entonces, son costos bien altos. Entonces, más o menos, si tú sacas cuenta, eliminar una muestra significa que estás quitando 1,000 soles en el trabajo. Entonces, ¿tú crees que se va a querer que elimines 1,000 soles de la data? Entonces, ahí hay un problemita, ¿no? Que eso ya tiene muchas cuestiones de que tú elimines o no elimines una información, ¿no? Podrías también corregirla, ¿no? Con métodos de imputación, ¿no? Es decir, reemplazar ese valor extremo por la media del total de los datos. Es decir, al total de los datos le sacan la media y ese valor extremo lo reemplazas por su media, la media del total, ¿no? Entonces, ahí va a estar. Esa última técnica que mencionó, ¿considera también ese dato extremo de la media o no? Sí, hay que considerarlo, ¿no? Bien. Entonces, hay una consulta más, ingeniero. Karen nos dice, ¿por qué solo se hace mención a la evaluación de carbono orgánico? ¿O es uno de los parámetros principales a evaluar en el análisis de esto? Ah, ya, lo que pasa es que el ejemplo lo estoy haciendo con carbono orgánico, ¿no? Pero tú podrías hacerlo con cualquier variable, ¿no? El fósforo disponible en el suelo, el porcentaje de arena, limo de arcilla, ¿no? La SIG del suelo. Lo estoy trabajando con carbono porque ahorita, digamos, de que el mapeo digital es el caballito de batalla del mapeo digital porque a nivel de mundo nos están exigiendo que saquemos mapas nacionales de carbono orgánico de suelo. Sin embargo, para agricultura, por ejemplo, cuando yo lo trabajo para agricultura de precisión, yo lo hago sobre los nutrientes que hay en el suelo, ¿no? O, por ejemplo, para hacer la textura del suelo, para hacer la capacidad de intercambio catiónico para ver la capacidad de retención de nutrientes en el suelo. ¿Qué más? La conducta eléctrica, el pH del suelo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, me indican que por Facebook tampoco hay preguntas de suelo, puede comenzar. Puede continuar, perdón. Entonces, ahora sí hagamos la regresión lineal. ¿Ya? Entonces, como ustedes recuerdan, yo tengo acá dos conjuntos de datos, ¿no? Yo tengo el conjunto DF1 que es donde yo tengo los dos datos anómalos, los datos extremos, y tengo acá el DF2 que es donde yo los he quitado. Así que yo voy a hacer el modelo con los dos. ¿Bien? Primero, yo estoy generando acá mi modelito. Estoy, para poder hacer el modelo en R, hay una función que es LM. Yo le tengo que indicar, este, el carbono orgánico va a estar en función de, este símbolo, es como el símbolo estimado. a ver, cómo se los explico. Yo les he explicado que estamos, en matemáticas se trabaja, por ejemplo, carbono orgánico va a ser igual a tanto. ¿Ya? Pero hay un símbolo que es un igual con este guiño en la parte de arriba que significa estimado o aproximado. Entonces, sería el carbono orgánico, sería aproximado, y este punto me indica que coja todas las demás columnas. Yo le estoy acá indicando la base de datos, pero cortada, ¿no? Estoy diciendo, la base de datos, pero desde la columna 4 hasta el final. Entonces, me está agarrando todas las variables, ¿no? Al indicar este punto. Yo también, si quisiera, podría trabajarlo de otra manera, ¿no? Yo podría hacerlo así, MD, indicar, por ejemplo, acá, el DEM, ¿no? Más el NDBI, ¿no? Si tuviera NDBI en esta forma, ¿no? Es decir, manualmente, ¿no? Pero cuando tengo muchas variables, es mejor poner con este puntito para que automáticamente coja todo, ¿no? Ya. Entonces, para yo ver los resultados de este modelo, yo tengo que dar esta función summary. Que acá va a ser un poco complicado, por favor, presten atención. Como pueden ver, aquí yo tengo cada una de las variables ambientales que estoy considerando, tengo el valor estimado que vendría a ser en la ecuación, sería, carbono orgánico va a ser igual a 1.668 por 10 a la más 1, analítica Heelsen, más, por lo menos, el aspecto o orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya la ecuación con la forma que hemos visto aquí, ¿no? Generalmente si lo haces para una tesis, para un reporte, tú tienes que también hacer esto de acá, generar esta ecuación. Entonces aquí tiene los valores estimados que vendrían a ser estos betas, ¿no? Siempre hay un beta cero que es el intercepto, que sería el valor más bajo, ¿no? Sin considerar ninguna variable, ¿no? Es decir, si este valor fuera cero, significa que la recta de regresión comienza en el origen, ¿no? Pero generalmente eso no pasa, por eso nosotros tenemos acá un valor de intercepto. Aparte, lo que nos interesa para este caso, no voy a afondar en los otros dos, voy a afondar en este de acá que es el p-valor. Nosotros tenemos una prueba estadística, porque en este caso, voy a poner un word acá. Como estamos trabajando con la parte estadística, no solamente estamos haciendo calcular el dato numérico, sino estamos haciendo una prueba de hipótesis. Y acuérdense que en una prueba de hipótesis tenemos dos estériles. Tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula sería el estimado, el valor estimado es cero. Y la hipótesis alterna sería obviamente para este caso no nos conviene que la hipótesis nula sea aceptada. ¿no? Si la hipótesis nula es aceptada significa que la variable que se encuentra, que tiene un valor numérico aquí, en verdad no debería estar en el modelo, ¿no? Porque no tiene una representatividad o por lo menos no puedes generalizar de que la relación que hay entre esta variable con el carbón orgánico existe en todos los casos. ¿Y cómo evaluamos para retrasar la hipótesis nula o aceptarla? Se hace con el p-valor que sería este pr. Ustedes deben recordar el concepto de significancia. Que generalmente uno asume un 5% de significancia. 5% obviamente es 5 sobre 100 que es 0.05. Si nuestro valor de p-valor es inferior a 0.05 significa que la hipótesis nula se rechaza. Entonces, miren, en este caso este valor es menor a 0.05. Entonces, la hipótesis nula se rechaza. Si se rechaza la nula significa que este valor estimado sí existe. Si la nula no se rechaza como en este caso, miren, la segunda fila, significa que este valor en verdad no debería existir. Esto debería ser 0. Entonces, como pueden ver aquí ninguna de las variables debería existir. Y uno dice, no, pero ¿cómo es posible? Ya. Entonces, esto sucede porque nosotros estamos violando el supuesto de colinealidad. Por eso es importante estos supuestos de la regresión. Si no se cumplen todos los supuestos, nosotros vamos a tener problemas con las pruebas de hipótesis que vendrían a ser estos de acá. Entonces, a mí sí me interesa cómo se llama la prueba de hipótesis. Por lo tanto, yo tengo que comprobar que todos los supuestos estén realmente cumpliéndose. Acá también ustedes tienen el R cuadrado, ¿no? Como pueden ver, el R cuadrado es pequeño. Cuando ustedes tienen una regresión múltiple, ustedes van a tener dos R cuadrados. El R cuadrado normal y el R cuadrado ajustado. Para el caso de regresiones donde tienen varios predictores, siempre tienen que trabajar con el ajustado. Este de acá es como que un sobrevalorado porque se ha diseñado solamente para regresión lineal simple, es decir, con una sola variable. En este caso, cuando tienen más de una variable, tienen que usar esta. Entonces, vamos a ver también con el otro, el que he quitado los datos para ver si hay diferencia. Miren acá, el R cuadrado incluso se ha mantenido igual, no veo diferencia. Por lo tanto, esos dos valores extremos que yo he incluido, a pesar de todo, parece que no influencia mucho en el modelo. Parece, parece. Vamos a hacer la comprobación de los supuestos con este segundo modelo que es el que he quitado los datos. El R tiene una forma por defecto gráfica de poder evaluar los supuestos que es con este comando plot y dentro tiene que estar el objeto donde está el modelo. Entonces, acá está. Acá ya me está diciendo que dé enter para poder ver los gráficos. Doy enter. Aquí está. Primer supuesto, linealidad. Miren acá, la línea roja está pegada a los puntos. Entonces, eso significa que realmente este modelo sí era lineal. Sin embargo, miren, yo tengo dos datos que tienen anomalías. Estos datos yo los puedo sacar. Pero a pesar de que esos datos se encuentran en el modelo, igual mi modelo es lineal. Ahora, miren, me está pidiendo otra vez que dé enter. Vuelvo a darle entre acá. Segundo supuesto, normalidad. Ven esta línea punteada. No sé si se nota porque es muy chiquita, pero hay una línea punteada aquí. Si mis datos están sobre esta línea punteada, significa que el modelo cumple con la normalidad. Entonces, en este caso, parece que sí cumple, a pesar de que otra vez hay dos datos que fastidian. Tercero, homogeneidad de varianza. Observen que aquí la línea roja tiene que ser, si fuera una línea perfecta, significa que hay homogeneidad de varianza. Entonces, miren, acá hay un pequeño desvío de la homogeneidad de varianza, porque la línea no es perfecta. Sin embargo, el intervalo de confianza para ver si hay homogeneidad es este valorcito, ¿no? Como es un residuo estandarizado, entre 2 y menos 2. Si la línea roja se hubiera salido del 2 o del menos 2, entonces, ahí yo puedo decir no hay homogeneidad de varianza. Pero en este caso, sí cumple, no hay ningún problema. A pesar de que todavía tengo los dos datos que deberían estar confiando. Y el último gráfico. Este gráfico me indica qué valores se consideran valores influyentes o outliers. Y en este caso, aquí miren, los que están más cercanos a estas dos líneas rojas son los outliers. Y miren, sí, estos dos valores son outliers. Sin embargo, no tienen una influencia en el modelo representativa. ¿Por qué? A ver, seguramente me van a preguntar por qué. Es por la cantidad de datos. Yo tengo de los 402 datos, solamente dos datos son valores extremos. Entonces, al sacar un promedio, una media de todos esos datos, es como que la influencia de esos valores se vuelve tan pequeña, porque acuérdense que la media simplemente es la suma de los datos entre el número total de datos. Entonces, ese valor no está incluyendo representativamente. Yo puedo ejecutar el modelo dejando los datos y no tendría mucho problema. Entonces, esto sí es importante, porque eso amerita que entre más muestras, estás reduciendo el problema de que si hay algún dato anómalo lo saque o no lo saque. Y como les dije, muchas veces, por un tema de costos, no es conveniente sacar datos. Ya, pero esa es la comprobación gráfica y para mí es la más sencilla, ¿no? Yo creo que para ustedes también podría ser la más sencilla, sin embargo, si ya quieren algo más sofisticado, podemos hacer prueba de hipótesis. Para eso, primero tenemos que extraer los residuos del modelo, ¿no? Este comando residuals y el modelo dentro me va a permitir sacar los datos de los residuos. Acuérdense que acá en teoría hemos visto que los residuos es esta diferencia, el valor estima, el valor, perdón, real de los puntos de muestreo menos el valor estimado por el modelo. Entonces, esta diferencia, esta línea roja, vendría a ser los residuales. Entonces, cada punto de muestreo tiene su propio residual. Por eso aquí yo estoy calculando 402 residuales. Las pruebas de hipótesis generalmente se hacen con los residuos. Acuérdense que el supuesto de normalidad acá está, ya, ¿dónde está? Normalidad, normalidad normal. Esta normalidad es sobre los residuos, miren. Los residuos tienen que ser normales. Entonces, yo aquí voy a hacer la prueba de normalidad Shapiro Tess, que es la más conocida. Ah, perdón. Ya. Y observo, acá el p-valor es bajo. En este caso, la hipótesis nula dice de que la distribución de esta variable es normal. Si el p-valor es muy bajo, ¿qué significaría? Que la variable no es normal. Entonces, no estoy cumpliendo con el criterio de normalidad, a pesar de que en el gráfico me indica que sí parece que es normal. Por eso también es bueno hacer la parte de hipótesis dentro del modelo. Ahora vamos a hacer la homogeneidad de varianzas. Esto se va a hacer con la albilería acá. Y acá, otra vez, me está indicando que parece que no hay homogeneidad de varianzas. Eso puede ser un problema. La independencia se hace con Durbin-Watson. Acá también me está indicando la hipótesis alternativa es esto. Estamos aceptando la nula. Significa que el roo es igual a cero. No hay autocorrelación. Eso es bueno y malo a la vez porque a nosotros nos interesaba que no haya independencia porque hay una relación con el espacio. Entonces, vamos a volver a intentar hacer esto pero eliminando estos dos datos que nosotros hemos considerado. voy a volver a hacerlo en gráfico para ver si sale igual. 399 y 329 399 y 329 Ya, entonces, miren, a pesar de que yo he eliminado los datos, siguen saliendo estos, ¿no? Entonces, hay que revisar qué cosas son. Era DF2. Vamos a ver. Miren, aquí son valores de carbono orgánico que sí están dentro de los valores normales. ¿No? Este, sin embargo, para el modelo estos valores son anómalos. Entonces, hay que quitarlos. Hay que volver a hacer el modelo. Pero acá me indicaba. Perdón, a ver. Vamos a ver. y me aparecieron estos valorcitos. Yo voy a eliminarlos otra vez, entonces. a ver, vamos a ver ahora cómo sale. siguen apareciendo. Qué raro. Ya. Vamos a hacer una cosa práctica. Lo que voy a hacer acá es corregir en la base de datos. Por algún motivo, el R me lo sigue reconociendo como si no eliminara los valores. ya. Ya. Ahora sí. Voy a volver a leer la base de datos en el R y voy a volver a hacer el modelo sin esos datos que deberían ser anómalos. Vamos a correr. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta mientras va corriendo esto? Creo que esto es bastante fácil. No, aún no. Pero, ingeniero, cuando usted eliminó esos dos datos, el R reconoce, o sea, la secuencia, me refiero al número, ¿no? O sea, el 329 y 399. O sea, ¿sigue considerando esos dos números o es como si lo pasara por alto en la tabla? Lo saca. Yo lo que estoy haciendo acá es crear una base de datos nueva en donde esos valores ya no deberían estar. Pero ahorita con eso vamos a ver si eran esos valores o no. No, ahora no. Miren. Ahora que los he cambiado, miren, ha cambiado el modelo, ¿no? Sí, parece que no me lo estaba reconociendo, no sé por qué. Eso ya lo voy a revisar más tarde. Pero como dije, si ustedes lo hacen en su casa, simplemente lo que hacen es corregir esos dos datos. Ya les expliqué que lo único que he hecho es correr en punto decimal un dígito, ¿no? Entonces, miren, acá yo voy a ejecutar otra vez el modelo y hacer el gráfico, los gráficos otra vez. Ya se actualizaron, ¿no? Miren, aquí ya me está diciendo que posiblemente no haya una normalidad, una linealidad. Observen que está, acá hay una curvatura, es más, me puede decir que aquí hay una variable que posiblemente sea cuadrática. Y recuerden que nosotros hemos visto que había una variable que parecía que no era lineal, sino que era como una curvita, ¿no? Si yo sigo revisando, ahora sí, la normalidad se cumple más o menos. Observen, miren, que hay ciertas desviaciones, que eso lo vamos a comprobar con la prueba de hipótesis. Acá observen, hay cierta heterogeneidad de variancias, miren, porque el valor entre más se incrementa el valor de la variable de carbono orgánico, la variancia se incrementa. Esto es lo que significa eso. Sin embargo, yo les he indicado de que el intervalo de confianza sería de 2 hasta menos 2. Y acá está en 1.5. Entonces, con esto podemos asumir que sí hay homogeneidad de variancias relativamente, ¿no? Y finalmente, datos anómanos. Miren, a pesar de que yo he eliminado datos, todavía me está figurando, miren, acá hay un dato anómalo, 171, y eso también. El R, aquí por defecto te lo marca, miren, observen. Los que son datos anómalos, te los está poniendo con un numerito. Entonces, tú puedes revisar estos datos para ver qué de raro tienen. vamos a hacer otra vez la prueba de primera normalidad. Observen, la prueba de normalidad todavía no se cumple la normalidad, pero ya disminuyó el p-valor. Entonces, es como que hay una normalidad muy, muy relativa. Al 0.1% de significancia, perdón, al 10% de significancia todavía hay, ahora vamos a aplicar homogeneidad de variancias. Todavía no hay homogeneidad de variancias, acá hay un problema. Voy a aplicar independencia. Acá igual, independencia. Entonces digo, uy, pero el modelo no se puede ejecutar, entonces en estas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y acá viene un detalle importante, que hay un criterio que es más importante que todos ellos, que es el de colinealidad, que debía ser el primero a revisar. Como yo no estoy corrigiendo la colinealidad, yo estoy teniendo estos problemas con los demás supuestos. Entonces, ¿cómo yo corrijo la colinealidad? Yo les he dicho que hay una forma, ¿no? En la que les he explicado, ustedes ven variable por variable y seleccionan cuál se queda y cuál se va. Pero es un poco tedioso esa forma. Entonces, existe una forma automatizada, ¿ya? Y es esta de acá. Hay un tipo de regresión lineal que se llama regresión lineal por paso, ¿no? Este stepwise lineal regression, que en este caso el R ya la tiene por automatizada. Entonces, yo la voy a ejecutar aquí y este método automáticamente me va a seleccionar qué variables son las que deberían quedarse en el modelo y las que no las va a sacar. Entonces, acá yo le doy en el summary y observen. Miren, este es mi nuevo modelo. Me indica que estas son las variables que deberían quedarse en el modelo. Como pueden ver, ¿se acuerdan la variable que estaba relacionada con el modelo digital de elevación? Esa la eliminó. Y las variables que han quedado, ¿no? La mayoría son significativas. La única, quizás, acá el aspecto que se ha quedado, esto puede ser por el método que yo he utilizado, ¿no? En este tipo de método hay tres tipos. Backward, forward y bot, que significa una combinación de backward con forward. Yo he aplicado bot, vamos a dejarlo así con forward para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, ahora lo que me toca es evaluar sobre esto de acá, hacer la misma prueba de hipótesis, ¿no? Primero revisar los supuestos. Vamos a revisar el primero. Miren, acá no se ha mantenido la linealidad, la no linealidad todavía sigue presente. Significa que una de estas variables está fastidiando todavía. La normalidad, ha mejorado un poquito, parece. La homogeneidad y varias se mantienen. Y acá también los residuos se mantienen. Vamos a hacer la prueba de hipótesis, a ver si esto cambió. Residuos, este sería desde el modelo 1. Vamos a ver. Acá, otra vez no se mantuvo la normalidad. Entonces, si es que pasa esto, acá ya posiblemente sea por esta variable aspecto, ¿no? Quizás hay un, hay una correlación negativa. Voy a cambiar este por forward. ahora me selecciono más. Ya. Vamos a dejarlo en bot. Está más bonito con bot. Bueno, a pesar de que el modelo nos indica que hay varios problemas con los supuestos, ¿no? Eso ya se puede ir corrigiendo poco a poco, porque en la siguiente clase que nos toca nosotros vamos a aplicar un crimen a los residuos del modelo. Todo lo que no se cumple en el modelo, el problema es de que se van los residuos. Entonces, si nosotros le hacemos un tratamiento a los residuos, nosotros también podríamos mejorar este modelo, ¿no? Acá, básicamente, lo que nos interesa más que que el modelo cumpla con todos los supuestos es este tema de la significancia, ¿no? Porque a mí me interesa saber cuál es la relación que existe entre las variables predictoras y el carbono, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos un valor de 3.6 e a la menos 2. Este e a la menos 2 significa 10 a la menos 2. Miren, yo lo voy a colocar aquí en la consola para que puedan verlo. Va a salir un valorcito. Ahí está. Este valorcito significa esto, 0.03. Eso significaría, como mi modelo digital de elevaciones está en metros sobre el nivel del mar, significa que por cada metro de incremento sobre el nivel del mar, el carbono orgánico se va a incrementar en 0.03 toneladas. Entonces, por cada 100 metros de incremento de altitud, mi carbono orgánico se va a incrementar en 3 toneladas por hectárea. Entonces, ahí yo ya tengo una relación significativa. Yo digo, oh, vaya, entonces, en este caso, entre más se incremente la altitud, mi carbono orgánico también se va a incrementar. Y esto tiene lógica, porque nosotros ya hemos hablado de que en el Perú, entre más altitud tenemos, hace más frío. entre más frío, significa que la materia orgánica se va a acumular, por lo tanto, el carbono orgánico tiene que ser mayor. Ahora, esta relación con el NDVI. Acá, 6.784, porque el E es a la 0, miren. Eso significa que por cada una unidad de NDVI que se incrementa, el carbono orgánico se va a incrementar en 6.7 toneladas por hectárea. Pero recuerden que el NDVI el valor varía de 0 a 1. Entonces, acá la interpretación debería ser por cada 0.1 unidades. Esto hay que dividirlo entre 10. Por cada incremento de 0.1 unidades del NDVI significa que el carbono orgánico se va a incrementar en 0.6 toneladas por hectárea. Y ahora sí tiene sentido, ¿no? Porque entre más incrementa el NDVI significa que hay más biomasa vegetal. Entre más biomasa vegetal significa que hay un incremento en el carbono orgánico del suelo. Entonces, estos datos ya nos permiten hacer una interpretación. Acá también yo tengo que indicarles una cosita. ¿Qué es lo que pasa? Porque también tenemos problemas con los supuestos. Yo pensé que al incrementar el número de datos no iba a suceder esto. Lo que pasa es que la variable carbono orgánico del suelo no es una variable del tipo normal. Es una variable que tiene una distribución gamma. Entonces, lo ideal hubiera sido aplicar un modelo lineal generalizado de distribución gamma. Pero eso ya es un tema muy avanzado porque ya corresponde más a la parte de estadística, ¿no? Entonces, para este ejemplo, para este caso de ejercicio, era conveniente aplicar un modelo de regresión lineal normal que a ustedes les permita entender esta tabla de valores. ¿No? Además, si ustedes dan cuenta, miren, el R al cuadrado ¿cuánto se ha incrementado? A 0.67. Y acuérdense que el modelo inicial, considerando todas las variables, también está en 0.6. También no está tan mal. Es cuando yo he quitado los valores extremos, ¿no? Sin embargo, acá también al considerar todas las variables, yo tengo un problema de... puedo tener un problema de interpretación, ¿no? Ha mejorado ligeramente el R al cuadrado, ¿no? Sin embargo, es una mejora bienvenida. ¿Dónde está? Acá. ¿No? A 0.7. Pero también me ha reducido el número de variables que yo puedo interpretar. Porque acá también no recuerdo si lo mencioné la semana pasada, pero en estadística hay un principio que se llama el principio parsimona. Que el modelo más sencillo siempre es más fácil para tú poder dar una recomendación que el modelo más complicado, ¿no? Y miren que acá yo estoy interpretando variable por variable, ¿no? Yo este, la elevación tiene tal relación con el carbono orgánico. El NDVI tiene tal relación con el carbono orgánico. Pero si yo tengo todo esto, ¿no? Yo quiero hacer un informe, me va a salir un informe de un montón de páginas. No me conviene. Si con pocas variables yo puedo llegar a una interpretación mucho más sencilla y obteniendo incluso un R al cuadrado mucho más alto, ¿no? Bueno, es un poquito más alto, pero es una mejora, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Mi ingeniero por Zoom no, no tenemos ninguna pregunta. De igual manera por Facebook. Ya. Esa parte es bastante complicada. Como yo les comenté, es bueno que aprendan a manejar R para que puedan hacer trabajos en este tipo de cosas, ¿no? es poco a poco. Yo, a ver, me he demorado. Yo comencé con el R en el año 2013. Hice mi tesis en 2014 y lo terminé para el 2015. Entonces, yo justo mi tesis de pregrado trabajé en análisis de datos espaciales, ¿no? Entonces, toma tiempo, ¿no? Pero los resultados son bastante buenos, ¿no? Ya cuando uno lo lleva a la realidad, la estadística te permite hacer mucho de esos trabajos de detección, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que hemos hecho de datos anómalos en una cuestión de laboratorio te sirve para poder detectar si es que hay una muestra ha fallado, ¿no? ¿Qué sector está fallando? Cuando, por ejemplo, a ti te dan data que es lo común en ciencias agrarias y ciencias ambientales, es bastante común que nosotros trabajemos en equipos multidisciplinarios, es decir, equipos donde cada sector tiene su propio trabajo y al final alguien compila la información o tú simplemente recibes información base y luego necesitas trabajar con esa información. Entonces, estos métodos de acá ayudan mucho a nosotros filtrar esa información base y ver si la calidad de la información es buena o es mala. Entonces, muchas veces también tenemos este problema. Acá hay un método que es para la evaluación de datos anómalos adicional porque ya hemos visto con el histograma, con el boxplot. Sin embargo, lo voy a mencionar que es la distancia de Cook. Este gráfico que te bota el R es de la distancia de Cook. Por defecto, ya te están marcando los datos anómalos, ¿no? Sin embargo, si tú quieres hacerlo un poco manual, uno puede aplicar esto. Miren, acá yo grafico la distancia de Cook. Y los puntos que tienen valores más altos, es decir, los que están más alejados del cero, son los puntos anómalos. Entonces, yo acá tengo dos puntitos que son anómalos. Muy aparte de los que ya eliminé porque ahí hice las correcciones, que quizás me convendría también eliminarlos, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué puntos son estos. Entonces, estoy viendo acá que son mayores de 0.03. Con mi algoritmo Which, yo voy a buscar qué filas son las que tienen esos valores. La 296 y la 295. Entonces, me voy a mi base de datos. 296. Acá está la fila 296. Pareciera que tuviera un valor normal de carbono orgánico, pero hay un problema con las demás variables. Entonces, yo puedo eliminar estos valores o puedo intentar corregirlos, ¿no? Como les dije, reemplazando por la media. Para que disminuya, ¿no? El problema de mi modelo, ¿no? Como ven, este es un proceso largo porque hay que revisar que haya valores anómalos, como dijo hace un momento una pregunta, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar el método y me siguen saliendo valores anómalos, ¿tengo que ir eliminando? Pues ahí depende, ¿no? Tú tienes que ver en qué punto tienes que dejar de eliminar valores porque siempre vas a encontrar valores que estén un poco alejados, ¿no? 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 ¿no?